Ahora, reportajes. Lo ven en la foto y 50 años cumple ya el mercado más grande de Chile y el tercero de Sudamérica. Hablamos de Lo Valledor, un lugar formado por comerciantes que fueron expulsados en su momento de otros mercados, pero que lograron levantar esta mini ciudad que nunca descansa. Y que es enorme, por eso entramos en sus rincones más secretos y emblemáticos para que usted pueda conocerlos a través del reportaje de Manuel Medina y Javier Portillo. Cuando la ciudad duerme, Lo Valledor despierta. ¡Que el Pirell en algo, que el Pirell en el medio! 33 hectáreas, 30 mil personas cada día vienen al mercado más grande de Chile, un lugar incesante, con un movimiento a contratiempo del resto de los chilenos. Hay que andar rápidamente. Sí, aquí hay que ir. Uno anda con la chispa. ¿Cómo va el feriado? Aparte, mira cómo está. ¿Por qué se va a aburrir? ¿Este para dónde se va? ¿Para Antofagata? ¿Para Antofagata? Con él lo conocimos a 25 años, él es de Antofagata. Este niño lo conocí con Pañales, es el papá que está allá. Se conversa alto acá, hay relacionamiento con... Ahora que he llegado al mundo migrante, bueno, están los lugares para comer. Esto es una miniciudad, ¿eh? Exactamente. Carga y descarga frenética, vienen camiones de todo el país. Todos ingresan a este mercado, un mundo lleno de particularidades. Hola, disculpe, perdone que me moleste. Es que nos llamó la atención verlo haciendo una actividad médica acá en Lo Valle de Or. Mucho tiempo es que me tomó la presión. Sí, y después te voy a otro lado y así todas las noches. Casi todas las noches así. Acá estamos en este ratito, trabajando por este sector de salas, colifones. Lo Valle de Or es una miniciudad que no descansa y es visitada cada día por cerca de 30.000 personas. Sin embargo, para conocer mucho más de este mega mercado, es necesario viajar al pasado. Es 1968, Jimi Hendrix de Leyta en el Miami Pop Festival. Sonidos que hablan de finales del hipismo. En el mundo, la Guerra Fría continúa. Con el tiempo sabríamos que también Chile era parte del plan. Pero acá poco sabíamos de eso. En ese año gobernaba Eduardo Frei y nos visitaba la mismísima reina Isabel II. Pero mientras un antiguo Santiago se volcaba a las calles para ver a la reina y su tránsito real, un grupo de comerciantes vivía en una crisis. Eran echados de la Vega Poniente en estación central por los vecinos, cansados del abrumador movimiento que se daba por las carretas cargadas de frutas y verduras. La relación vecino-feriante terminaba de la peor forma. Ustedes se van, ustedes están molestando aquí, o sí o sí o se van. Prácticamente después de haber formado ese mercado en la Vega Poniente, los votaron, ¿verdad? Como les dije yo, en el 68. Eduardo Valdés fue quien fundó junto a varios comerciantes este lugar. Hoy de 91 años tiene fresca la historia de cómo un grupo de disidentes levantó un imperio comercial y un lugar clave para la mesa de las familias chilenas. Comenzamos a llegar a más vendedores, más compradores, más compradores, más compradores. Y comenzó a desarrollar el mercado, poco a poco a poco. Ya en dos, tres años comenzó a desarrollar el mercado, pero insalubremente, porque todavía no había pavimento, faltaban baños, faltaba de todo. Lo comenzamos a limpiar, a todas las cosas, y eso es un crecimiento. Tiene como 32 hectáreas, tiene ahora, y lo comenzamos en una hectárea. Hoy es el tercer mercado privado más grande de Sudamérica. Abastece el 92% de las ferias de Santiago. Su competidor más cercano es la Vega Central, que abarca un 4%. Tiene 1.200 locales, 2.600 posturas de camiones, y recibe 8.000 vehículos a diario. Por sus pasillos transitan 5.000 trabajadores fuera de los 30.000 visitantes que llegan a diario. Extraoficialmente se dice que 600 millones de pesos en efectivo pasan de mano en mano cada día. De este mundo seremos parte durante 48 horas. Esto es movimiento, ¿todo? Claro. No, aquí, este movimiento que tú estás viendo ahora, dura hasta mamá, hasta como la 1 de la mañana. No para, así, full. Y lo dice porque hace 25 años transita por acá. Será la puerta de entrada. Sin embargo, al ser ajenos a este mundo, nos sorprenden varias cosas. En el sector de los limones y donde uno mire, la presencia migrante es evidente. Nos cuentan que los valladores es la puerta de entrada a Chile laboralmente para miles que han llegado desde afuera. Siempre hay camiones que descargar y efectivo que pague esa labor. Espera, él es... Él se llama Eric, de Bolivia. Hola, ¿cómo estás? ¿De Bolivia, maestro? Sí, Eric. Él es peruano. ¿Qué tal, cómo estás? Javier, ¿cuál es el nombre? Él. Oiga, Eric, preguntarle, ¿lo ha maravillado, le ha llamado la atención el mundo de los valladores? ¿Lo conocían hace años o hace poco? ¿Verdad? Sí, mire, ya son 6 años que estoy aquí en Chile y son 5 años que estoy aquí en la Vega de los valladores. Realmente una gran experiencia laboral y más que todo para la vida misma. ¿Cuántos palos te caen, perdedos ahí? Dime, hermano, que te tiras bien para arriba con la hoja. ¿Puedes echarle a los artículos? Pero aquí en la Vega estoy como una familia esto. Todos los conocimos, todos los compartimos, pena, alegría, todos juntos. Juan Marcos Ramírez lleva camiones repletos de frutas y verduras para Antofagasta. Confiesa que más de la mitad de su vida ha sido el lo vallador. Con él nos producimos 25 años, él es de Antofagasta. Este niñito lo conocí con pañales, el papá que está allá. Estamos todos prácticamente conocidos y amigos. Y ahora puntualmente esto, ¿a qué hora termina la pega y tiene que partir? Aquí nosotros más o menos terminamos, ya las 11 de la noche más o menos terminamos. Y mientras su camión es cargado a tope, nos revela su particular análisis de lo Valledor. Yo te doy cuenta que llega el extranjero a trabajar y nosotros también, porque nosotros necesitamos gente para trabajar. Si en este país lo que falta es la mano ahora, no. Si aquí en este país es que no trabajas, que es flojo, no ganamos. Leandro, algo tiene que ver con la lógica que contaba Juan Marcos. Viene sagradamente a controlar a sus pacientes, como él los llama. Su transitar sin duda marca la noche. Aquí el dinero corre. Quien tenga ingenio, gana. ¿Y cómo llegan a ti? Ellos ya te conocen, te buscan y te dicen, oye, me quiero tomar la presión. Igual que el caballero, ¿viste? La 11 suya, ¿qué hora fue? Hace como unas dos horas más o menos. De hora. Ya estaba tomando más agua, ¿no? Porque como estoy sacando la carrera de enfermero, ahora yo tengo menos ramos. Y hay que pagar la universidad. Durante el día el movimiento es igual de vertiginoso. Miles de personas abastecen sus restaurantes, casas, almacenes, etc. Siempre al ritmo que imponen los cantantes que visitan el mercado. En esta oportunidad, Claudio Mic. Siempre estoy viniendo a los vallador, tengo harto amigo aquí. Desde en el fondo que llegué aquí a Santiago o nozco los vallador, pues, o sea, yo estoy hablando de más de 30 años. Tengo 39. Y dentro de una mini ciudad también hay comida. Y de la buena, Estelanía, Atenas ha traspasado fronteras con sus platos. Mi producto estrella es la tapa barriga, la que gana el premio. Siempre uno imita lo que hace la mamá. Esta es la tapa barriga. Nosotros partimos en el año 82 con mi mamá en la calle 4 y en el sector de las papas. Porque nosotros quedamos en el legado de mi mamá, entonces yo creo que ellos van a quedar iguales en el legado. Lo vallador tiene historia y harta. Hoy, sin duda, es un año especial. Es como las bodas de oro de tu padre cuando cumplían 50 años. Cumplir 50 años es algo tremendo porque no cualquier empresa se desarrolla como nos hemos desarrollado y que cumplan los 50 años creciendo porque nunca hemos dejado de crecer de una u otra manera. Nuestro andar por lo vallador nos ha enseñado que hay lugares que no descansan, donde las frutas y verduras son las reinas, donde la magia o mística es aportada por la gente que trabaja y lo visita, medio siglo de un lugar que sin duda es mucho más que un mercado.